Quisiera compartir la conmoción que tengo. Realmente este viaje, además de ser un viaje de aprendizaje, ha sido un viaje conmovedor. Entonces, la conmoción, no desde lo personal, sino desde lo político, la conmoción de venir a ratificar lo que caracteriza a los argentinos, que es un gran optimismo, que sin embargo a veces, cuando estamos dentro del país, nos cuesta recordar. Nos encontramos maravillados. Yo, por lo pronto, en un país que desconocía, que conocía a través de la multiplicidad de prejuicios que existen en torno a la problemática de esta región, y me admiré muchísimo. Y me encontré con un gran país con grandes problemas. Pero también me llevo, a través de la mirada de los israelíes, de todos los que viven acá, una profunda admiración por el país que tenemos. Es decir, me llevo una imagen de Israel, me llevo una nueva y maravillosa imagen de la Argentina, que también es un gran país y que también tiene grandes problemas. Entonces, creo que tenemos una oportunidad combinando nuestras fortalezas y nuestras debilidades, que por suerte son distintas, porque si tuviéramos los mismos problemas y las mismas fortalezas, tal vez no sería una conjunción tan buena. Creo que hay una oportunidad de trabajo. Quiero destacar y agradecer la representación que tuvimos a través de Guado de nuestro país. Es decir, él hablaba frente a los ministros y ministras, y nosotros nos sentíamos orgullosos del país que vinimos a representar. Así que creo que fue un gran trabajo, Guado. Te agradezco, porque a pesar de formar parte de un partido de oposición, de un espacio político distinto, sentí que estaba bien representado en nuestro país y que estábamos contenidos todos en esa representación. Excelente organización. Así que a todo el equipo, al CPI, a todo el equipo del Ministerio de Interior, a la Embajada, un gusto conocer y entablar relación con Mario, que no habíamos tenido oportunidad de hacerlo personalmente, y su equipo fantástico, a la prensa también que fue reflejando todo esto. Me voy con esperanza. Me voy habiendo compartido con gobernadoras y gobernadores un tiempo para repensar la Argentina y para unirnos.